Jesús, gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Como tú Jesús Jesús Dios Cristo yo te amo Jesús Jesús Señor Dios 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 De mi lo que tú quieras Tómame, aquí estoy En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Toma mi vida en tus manos Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Ven y llena esta casa Con tu presencia Ven llena, Señor, nuestra vida Con tu presencia Al mirar Tu santidad Somos transformados A tu imagen Al mirar Al mirar Tu majestad De gloria en gloria Cámbianos, Señor Ven y llena Esta casa Con tu gloria Ven y llena Esta casa Con tu gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Bostrera Será mayor Que la primera Aumenta en gloria Aumenta en gloria Aumenta en gloria Somos transformados Somos transformados A tu imagen Al mirar La gloria La gloria La gloria Aumenta en gloria Aumenta en gloria O Jesús Aumenta en gloria Aumenta en gloria Tu gloria Oh Jesús Aumenta en gloria Cuando estaremos Cuando estaremos delante De tu presencia Viendo tu rostro, Señor Solo me imagino Solo me imagino Lo que será Caminar Junto a ti Solo me imagino Solo me imagino Lo que será Ver tu rostro Tal cual es Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Que sentirá Mi corazón Lanzaré En tu presencia O en que tú Me quedaré O de pie Ante tu gloria O de rodillas Yo caeré Cantaré Aleluya O sin el habla Me quedaré Yo solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Ese día vendrá Y me encuentre yo De pie frente a Dios Solo me imagino Solo me imagino Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Rodeado de tu gloria Rodeado de tu gloria Que sentirá Mi corazón Lanzaré En tu presencia O en que tú Me quedaré O de pie Ante tu gloria O de rodillas Yo caeré Cantaré Aleluya O en que tú Me quedaré O de pie En tu gloria O de rodillas Yo caeré Cantaré Aleluya O sin el habla Sólo me imagino Sólo me imagino Sólo me imagino Solo puedo imaginar Delante de tu presencia Adorando tu majestad, Señor No cierras tus ojos Imagina que estás delante de su presencia Solo imagina Adórale, adórale No, Señor Solo puedo imaginar Cuando esté rodeado de tu gloria Te adoraré, te adoraré, Señor Por toda la eternidad Yo te adoraré Levanta un cántico de tu corazón Y adórale, adora al Rey Adora al Señor Él es digno, Él es digno de exaltar No te alabamos, Señor Te exaltas Rey de Dios Rey de Dios Solo me imagino Cuando haga, será lo que haga Por la eternidad Solo me imagino Señor, te damos gracias por la cruz Con su sangre Nos ha redimido Para nuestro Dios De todo linaje De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Y nación Nos ha hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar Al Cordero de Gloria Adorar 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 Al que vive y reina Adorar 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 Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Con su sangre Nos ha redimido Para nuestro Dios Adorar De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos ha hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar Gloria al Cordero de Dios Adorar 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 al que vive y grina, adorar a Dios Altísimo, Padre Eterno. Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Gloria, adorar. Al que vive y grina, adorar a Dios Altísimo, Padre Eterno. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, por el amado Señor, exaltamos de Dios. Aleluya. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar, tu presencia, mi Dios tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Al llover Al llover Rompe las fuentes del cielo Al llover Al llover Rompe las fuentes del cielo Al llover Al llover Rompe las fuentes del cielo Nuestro Dios reina Regocíjese la tierra Alégrense las muchas costas Nubes y oscuridad alrededor de él Justicia y juicio son el cimiento de su trono Fuego irá delante de él Y abrazará a sus enemigos alrededor Sus relámpagos alumbraron el mundo La tierra vio y se estremeció Los montes se derritieron como cera Como cera delante del Señor Delante del Señor de toda la tierra Los cielos anunciaron su justicia Y todos los pueblos Todos los pueblos Vieron su gloria Todos los pueblos Vieron su gloria Y todos los pueblos Queremos ver A llover 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 Rompe las fuentes del cielo A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover Rompe las fuentes del cielo A llover A llover A llover Queremos más Queremos más de tu gloria Ven y llénanos Ven y llénanos Levanta tu voz en una canción De plegaria a nuestro Dios Una oración que salga de tu corazón Por más de su poder Más de su lluvia Sobre nuestra tierra árida Oh Señor Anhelamos más y más Haz llover Haz llover Tu poder Haz llover Tu gloria Necesitamos La oración que salga de tu corazón Ven y llénanos Ven y llénanos Ven y llénanos Esta casa de tu gloria Anhelamos tu poder Oh Señor Haz llover Oh si Señor Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Haz llover Rompe las fuentes del cielo Haz llover Padre En esta noche hemos venido hambrientos de ti Ven y llénanos Esta casa con tu presencia Ven llénanos Señor Nuestra vida con tu presencia Al mirar Tu santidad Somos transformados A tu imagen Al mirar Tu majestad De gloria en gloria Cámbianos Señor Ven y llénanos Esta casa Con tu gloria Ven y llénanos Esta casa Con tu gloria Ven y llénanos La gloria postrera Será mayor Que la primera Aumente en mí Tu gloria Oh Jesús Ven y llénanos Esta casa Con tu gloria Ven y llénanos Esta casa Con tu gloria Con tu gloria La gloria Al mirar Al mirar Tu santidad Somos transformados A tu imagen Al mirar Al mirar Tu majestad Estad De gloria Tu gloria La gloria La gloria Al mirar Tu gloria Tu gloria Oh Jesús Dios En totalidad A ti Rindo 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 Y corazón No tengo Nada más Que dar Tómalo Mi buen Señor Tómalo 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 Mi buen Señor Tómalo 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 En tus brazos Cristo Tómalo La gloria Tómalo 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 En tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Toma, me aquí estoy, en totalidad a ti, lindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, en totalidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Toma, me aquí estoy, en totalidad a ti. Toma, me en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Toma, me aquí estoy, en totalidad a ti. 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 Toma, me aquí estoy, en tu lugar, en totalidad a ti. lo que tú quieras tómame aquí que estoy tómame aquí que estoy tómame aquí que estoy Padre quiero estar en tu presencia mi vida llena está de estar aquí Señor realmente quiero ver tu gloria déjate un fuego caer en mí puedes mi paso sentir y el hambre de ti sabes que te anhelo a ti no más barreras quitaste las tinieblas que llena hoy mi corazón escucha mi clamor abre los cielos hoy voy por todas partes en tu llamado que pronto podré ver tu reino aquí puedes escuchar puedes escucharnos desesperados decir el amor de nuestro corazón puedes mi pasión sentir y el hambre duerme en mí sabes que te anhelo a mí no más barreras quítate las tinieblas vendrán vendrán hoy mi corazón escucha mi clamor abre los cielos hoy abre los cielos hoy abre los cielos hoy si yo realmente quiero ver tu gloria deja tu fuego hoy caer en mí puedes mi pasión sentir y el hambre de mí sabes que te anhelo a ti no más barreras quitaste las tinieblas me llena hoy mi corazón escucha mi clamor abre los cielos hoy 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 Oh, abren los cielos Señor, abren los cielos oh Dios, ganamos de tu gloria Oh, sí Señor, abren los cielos Vamos a dar gracias a Dios, su amor es para siempre, amén, fuertes de aplauso Las gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre Cantar, cantar Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Desde el albazán anochecer, su amor es para siempre Y por su gracia así podemos seguir, su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre Dios es fiel Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Por siempre Por siempre Su amor es para siempre Su amor es para siempre Su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre tú eres fuerte Por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre tú eres fuerte Por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre tú eres fuerte Por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre, y siempre, por siempre ¡Hay poder en Jesús! ¡Amén! Poder, poder, sin igual poder, en la sangre que creyó ¡Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió! ¡Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que creyó! Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús ¡Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió! ¡Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que creyó! ¡Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió! ¡Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que creyó! ¡Hay poder, sin igual poder, en la sangre que creyó! ¡Y tú, de ser libre de orgullo y pasión! ¡Tan solo hay poder en mi Jesús! ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sigo al poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre que Él perdió Una vez más, díselo, hay poder Hay poder, poder, sigo al poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sigo al poder En la sangre que Él perdió En la sangre que Él perdió En la sangre que Él perdió ¡Aleluya! 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 Denos el permiso de acercarnos a tu presencia Señor Por Jesús lo tenemos oh Dios Por Jesús Acércame a ti No me dejes ir Rindo todo otra vez Para escuchar mi amigo es Te deseo a ti No quiero nada más Pues nada toma tu lugar Por el calor que tú me das La senda muéstrame Que llegue hasta ti Solo eres tú Lo que yo necesito Enséñame Enséñame Que cerca tú estás Acércame a ti Y de no me dejes ir No me dejes ir Toma mi mano y sujeta la fuerza Lo rindo todo otra vez Para escuchar mi amigo es Te deseo a ti Nadie más No quiero nada más Pues nada toma tu lugar O el calor que tú me das La senda muéstrame Que llegue hasta ti Que llegue hasta ti Solo eres tú Lo que yo necesito Enséñame Enséñame Que cerca Que cerca tú estás Solo eres tú Señor Solo eres tú Lo que yo necesito Enséñame 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 Que cerca tú estás Que cerca tú estás Muy cerca Que cerca tú estás Aquí en mi corazón Jesús Que cerca tú estás Su amor no tiene fin Aleluya Aleluya Solo Solo me encontraba Estoy brincando Estoy brincando Dando vueltas Aleluya No tiene fin 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 Oh Dios Tu bondad no tiene fin Cada día al despertar respiro de tu misericordia Oh Dios Tu bondad no tiene fin Tú eres mi deleite Tú eres mi deleite Pues tu mano está Sobre mí Oh Estoy danzando Ahora gritando Y estoy brincando Dando vueltas Aleluya No tiene fin 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 Solo tú Jesús Solo tú Jesús Solo tú Jesús Me has dado salvación Así que yo seré Quien te adore a ti Aleluya Aleluya Cántalo conmigo No tiene fin Vamos No tiene fin 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 Estoy danzando No No Ahora gritando Estoy brincando Dando vueltas Aleluya No tiene fin No tiene fin No tiene fin Su amor No tiene fin No tiene fin Aleluya 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 Se oye el canto de un nuevo amanecer, la pasión que consume nuestro ser, es tu gloria oh Dios. La lluvia y arqueza a caer y la tierra comienza a florecer, es tu Espíritu Dios. De tu gloria queremos más y más que tu Espíritu llene a este lugar. Se escucha la lluvia temprana y tardía cayendo, el tiempo ya viene, vino y aceite fluyendo. Se escucha la lluvia, tu Espíritu se está moviendo, el tiempo ya viene, tu gloria hoy vemos fluyendo. El río creciendo y desbordando y a venas va comenzando. Se oye el canto de un nuevo amanecer, la pasión que consume nuestro ser, es tu gloria oh Dios. La lluvia ya empieza a caer y la tierra comienza a florecer, es tu Espíritu Dios. De tu gloria queremos más y más que tu Espíritu llene a este lugar. Se escucha la lluvia temprana y tardía cayendo, el tiempo ya viene, vino y aceite fluyendo. Se escucha la lluvia, tu Espíritu se está moviendo, el tiempo ya viene, tu gloria. Se escucha la lluvia, tu gloria hoy vemos fluyendo. Se escucha la lluvia, tu gloria hoy vemos fluyendo. El río creciendo y desbordando y a venas va comenzando. Oh, 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 oh. Oh sí, señor, manda tu chugia, te pedimos. Amelie Se escucha la lluvia Temprana y tardía cayendo El tiempo ya viene Tu vino y aceite fluyendo Se escucha la lluvia Tu espíritu se está moviendo El tiempo ya viene Tu gloria hoy vemos fluyendo El río creciendo y desbordando Y apenas va comenzando Se escucha la lluvia Adonai Señor es un hombre Y solamente le sigo Que en esta noche Oh le demos todo Levantemos nuestras manos a él Y reconocer que solamente Él es el rey de reinos Señor de señores Quien como el cordero y león En el trono está En el trono está Las montañas Y el océano La manda al Señor La manda al Señor Orgó Alaba Adonai Desde el amanecer Hasta el atardecer Alaba Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a él. ¿Quién como él, cordero y león, en el trono está? Las montañas y el océano, la mancha del Señor. Alaba, volar, desde el amanecer hasta el atardecer. Él alaba, donar, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a él. Alaba, donar, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, donar, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a él. Canta a él, cante a él, cante a él. Alaba, volar, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, volar, y que toda su creación, cada pueblo y nación, cante a él. Canta a él, cante a él. Canta a él, cante a él. Canta a él, cante a él, cante a él. A él, cante a él, cante a él, cante a él, cante a él. Oh, aleluya, rey, aleluya, rey, eres signo de vos, cortero y león, aleluya. Dale un fuerte aplauso a tu rey, oh, el es signo, el es signo de la gloria y la honra, oh, aleluya, rey, aleluya. Miles de millones de galaxias brillan hoy, por el puro aliento del gran yo soy. Postrados te adoran, serafín y querubín, el universo es tuyo, principio y el fin. Asombrado estoy, incomparable potestad, tu radiante santidad. Santo, 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 tu soberana autoridad, tu brillante majestad. Jesús, glorioso Jesús. Sufriendo mi castigo, clavado en la cruz, es alpa y omega que habló y fue la luz. En sus manos clavos, tomando mi lugar, las mismas que midieron los cielos y el mar. Asombrado estoy, asombrado estoy. Jesús, glorioso Jesús. Y levantas tus manos conmigo, me cantamos una vez más, tu incomparable potestad. Tu incomparable potestad, tu radiante santidad. Santo, 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 santo. Tu soberana autoridad. Tu soberana autoridad, tu brillante majestad. Jesús, glorioso Jesús. Jesús. Jesús, glorioso Jesús. Tu incomparable potestad, tu radiante santidad. Santo, santo, santo. Tu soberana autoridad, tu brillante majestad. Jesús, glorioso Jesús. ¡Glorioso Jesús! Gracias Jesús, te alabamos Señor, te adoramos Reconocemos que tú eres un Dios grande Te bendecimos Jesús Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo Y cada mañana con gozo anunciar, tu misericordia y tu fidelidad Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo Y cada mañana con gozo anunciar, tu misericordia y tu fidelidad Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día Hoy tu estado llenaré Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día Hoy tu estado llenaré Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo Y cada mañana con gozo anunciar, tu misericordia y tu fidelidad Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día Y cada mañana con gozo anunciar, tu misericordia y tu fidelidad Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día Hoy tu estado llenaré Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día edu stated por el fin tus maravillas, mil canciones todo el día Onde estar frutinaré a mi alegría réal Soy giguas Tólico Tólico Cantaré tus maravillas Mil canciones todo el día Cantaré tus maravillas Cantaré tus maravillas Mil canciones todo el día Cantaré tus maravillas Cantaré tus maravillas Mil canciones todo el día Cantaré tus maravillas Cantaré hasta el fin tus maravillas Mil canciones todo el día Hoy tu estatro llenaré Cantaré hasta el fin tus maravillas Mil canciones todo el día Hoy tu estatro llenaré Cantaré hasta el fin tus maravillas Mil canciones todo el día Cantaré mi alegría Lanás Mil canciones todo el día Mil canciones todo el día Cantaré tot el día Quanás todo el día Glorón a lauatec Volkswagen Abelamos tu fuego Señor Oh Rey Oh Señor consume lo que tienes que quemar En nuestras vidas En esta noche Dios el fuego limpiador Manda el fuego Aquel poder consumidor Manda el fuego Dios el líneas, escúchanos Manda el fuego En vida o muerte yo me doy Manda el fuego hoy Que quemes todo pecado en mí Que entre en gloria y luce en ti Que haya revolución en mí Manda el fuego hoy Manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego Manda el fuego Tu fuego hoy Que rogamos ver Manda el fuego Manda el fuego Que llene todo nuestro ser Manda el fuego hoy Con gracia para poder amar Con fuerza para conquistar En santidad siempre andar Manda el fuego 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 Manda el fuego, manda el fuego Queremos tu fuego Señor, oh eleva tu voz a él Ahí donde estás y dile Señor, oh manda tu fuego en nuestra vida Señor Oh lo necesitamos Señor, oh más Señor, más Señor Oh que tiene Señor todo nuestro ser, purifícanos Señor Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego 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 Elevamos nuestra voz a ti Rey Oh Señor, manda tu fuego Señor en este lugar, en esta noche Oh manda tu fuego Señor Oh Señor, mandalo Señor, mandalo Señor Manda tu fuego Señor en esta noche Manda el fuego, mandalo Señor Desesperado, me encuentro Señor Mi alma sedienta, clama por tu amor Es tu presencia, la única respuesta Quiero sumergirme en tu gloria Señor Tu presencia, hace la diferencia Espíritu, en mi interior Espíritu, en mi interior Hay un clamor, por ti Señor Tu gloria oh Dios, yo quiero ver Desciende hoy, con tu poder Desesperado, me encuentro Señor Mi alma sedienta, clama por tu amor Es tu presencia, la única respuesta Quiero sumergirme en tu gloria Señor Tu presencia, hace la diferencia Espíritu, en mi interior Espíritu, en mi interior Hay un clamor, por ti Señor Tu gloria oh Dios, yo quiero ver Desciende hoy, con tu poder Desciende hoy, con tu poder Espíritu, en mi interior Espíritu, en mi interior Hay un clamor, por ti Señor Tu gloria oh Dios, yo quiero ver Desciende hoy, con tu poder Desciende hoy, con tu poder Desciende hoy, con tu poder Mi presencia, hace la diferencia Tu presencia, tu presencia, hace la diferencia Espíritu, en mi interior Espíritu, en mi interior Espíritu, en mi interior Y yo quiero ver Desciende hoy, con tu poder Con tu poder, Espíritu, en mi interior Hay un clamor por ti, Señor Tu gloria, oh Dios, yo quiero ver Recién de hoy con tu poder Con tu poder Porque por ella podemos entrar a tu presencia Gracias, Dios Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime, amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Con tus manos clavadas por mí Me has lavado, Señor Conozco hoy tu abrazo y tu perdón Vivo es el Señor Y en su trono está Hoy te coronamos Rey Y renascó, oh Él Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo La cruz murió Vino a ser Señor Vino a ser Señor Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime, oh Dios Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Tus manos clavadas por mí Me has lavado, Señor Conozco hoy Conozco hoy tu abrazo y tu perdón Vino a ser Señor En su trono está Hoy te coronamos Rey Y reinas por poder Y reinas por poder Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo El amado del cielo En la cruz murió Vino a ser Señor Vino a ser Señor Vino a ser Señor Vino a ser Señor Libido a ser Señor Vino a ser Señor Vino a ser Señor Levanta tu voz Levanta tus signos al cielo Y comienza a declarar Que es el signo El amado del cielo Vino a recibir la gloria Bero en ser Señor Vino a ser Señor Cordero de Dios Cordero Santo Lindo a ser Señor Tú eres digno Tú eres digno Tú eres santo, Tú eres santo Señor Recibe la honra con la gloria Señor Digno es el Señor Digno es el Señor En su trono está Hoy te coronamos reis Y reinas por poder Altísimo Señor Jesús hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió Digno es el Señor 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 Señor Digno es el Señor Y Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Es digno, digno, oh, digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor, digno es el, mi sobra es digno es el Digno es el Señor Digno es el Señor, en su trono está Y hoy te coronamos Rey Y reinas por poder Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió Digno es el Señor 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 Por más de tu amor Digno es el Señor 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 Que tu Espíritu me encienda otra vez Ven, lléname Ven, lléname Abrázame Y que tu rostro sonría otra vez Y en mi vida quiero ver tu poder Levanta tus manos a Él y dile Señor que anhelamos Que necesitamos cada día más Dios Ven, lléname Abrázame Y que tu rostro sonría otra vez Y en mi vida quiero ver tu poder Abrázame Te necesito más que ayer Te necesito más que ayer Mi Espíritu y mi alma claman Por más de tu amor Y tu presencia oh Dios Te necesito más que ayer Te necesito más que ayer Mi Espíritu y mi alma claman Por más de tu amor Por más de tu amor Y tu presencia oh Dios Inúndame Subérgeme Que tu presencia llene todo mi ser Y que tu Espíritu Y que tu Espíritu Que tu espíritu me encienda otra vez Y que tu Espíritu me encienda otra vez Ven, lléname Ven, lléname Ven, lléname Abrázame Y que tu rostro sonría otra vez Y en mi vida quiero ver tu poder Te necesito más que ayer Te necesito más que ayer Mi espíritu y mi alma claman Por más de tu amor y tu presencia, oh Dios Inúndame, oh sumérgeme Que tu presencia llene todo mi ser Que tu espíritu me encienda otra vez Ven lléname, abrázame Y que tu rostro sonría otra vez Y en mi vida quiero ver tu poder Levanta tus manos a él y diré Señor que anhelamos Que necesitamos cada día más Dios Ven lléname Abrázame, abrázame Y que tu rostro sonría otra vez Y en mi vida quiero ver tu poder Y en mi vida quiero ver tu poder El reino de los cielos se ha acercado Consiste de poder y Dios lo ha dado Enfermosos sanados, puertos levantados El reino de los cielos ha llegado Justicia, Dios y paz en el Espíritu Santo El reino de los cielos se ha manifestado Tantimos liberados, perdidos, rescatados El reino de los cielos ha llegado Si el reino ha llegado A su pueblo el Señor ha visitado Si el reino ha llegado Maravillas y prodigios ha mostrado Es el reino de Dios El reino de los cielos se ha acercado Consiste de poder y Dios lo ha dado Enfermosos sanados, puertos levantados El reino de los cielos ha llegado Justicia, Dios y paz en el Espíritu Santo El reino de los cielos se ha manifestado Cautivos liberados, perdidos, perdidos, rescatados El reino de los cielos ha llegado Si el reino de los cielos se ha manifestado Si el reino ha llegado A su pueblo el Señor ha visitado Si el reino ha llegado Maravillas y prodigios ha mostrado Maravillas y prodigios ha mostrado Maravillas y prodigios ha mostrado Es el reino de Dios Es el reino de Dios Es el reino de Dios Señor En el lugar de tu presencia Jesús Es mi anhelo estar día a día En el lugar de tu presencia ¿Quién lo está? Contemplando tu belleza Sin igual Donde el amor es Y no se acaba la verdad Donde tú estás Si todo es realidad En el lugar de tu presencia En el lugar de tu presencia ¿Quién lo está? Contemplando tu belleza Sin igual Donde el amor es Y no se acaba la verdad Donde tú estás Donde tú estás Si todo es realidad Ese lugar Es mi deseo Más que una ilusión Es mi anhelo A ese lugar Quiero emprender Mi vuelo Hazme digno De llegar A tu presencia Sin igual Señor A ti El mejor perfume Me quiero dar En el lugar de tu presencia Quiero estar Contemplando tu belleza Sin igual Sin igual Donde el amor es Y no se acaba la verdad Donde tú estás Si todo es realidad Y no se acaba la verdad A ese lugar Es mi deseo Más que una ilusión Es mi anhelo A ese lugar Quiero emprender Mi vuelo Hazme digno De llegar A tu presencia Sin igual Señor A ti El mejor perfume Quiero dar Ese lugar Es mi deseo Más que una ilusión Es mi anhelo Más que una ilusión A ese lugar Quiero emprender Mi vuelo Hazme digno De llegar A tu presencia Sin igual Señor A ti El mejor perfume Quiero dar Señor Señor A ti El mejor perfume Quiero dar Señor A ti El mejor perfume Quiero dar ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Para no volver nunca más atrás Todos aquí Moviéndose 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 Seguirá No importa el costo No vuelvo atrás He decidido Seguirá Cristo No importa el costo No vuelvo atrás He decidido Seguirá Cristo No importa el costo No vuelvo atrás En el mundo puede ser que hay conflicto y dolor y mi corazón desmaya por temor He confiado en Jesús, descanso en su verdad, el brazo de mi Dios me sostendrá He decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás En el mundo puede ser que hay conflicto y dolor y mi corazón desmaya por temor He confiado en Jesús, descanso en su verdad, el brazo de mi Dios me sostendrá He decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás Firme y constante, adelante con Jesús Firme y constante, adelante con Jesús Firme y constante, adelante con Jesús Firme y constante, adelante con Jesús, con su fuego ardiendo en mi sed En mi sed Firme y constante, adelante con Jesús, descanso en su verdad, el brazo de mi Dios me sostendrá No vuelvo atrás, el brazo de mi Dios me sostendrá No señor, da un grito de júbilo No vuelvo atrás, el brazo de mi Dios me sostendrá No vuelvo atrás, el brazo de mi Dios me sostendrá Demos gloria al Señor, proclamemos en las costas su alabanza Demos gloria al Señor, proclamemos en las costas su alabanza Como guerrero el Señor saldrá, como alón de guerra se levantará Gritará, lanzará un grito de guerra, gritará Sobre sus enemigos prevalecerá, gritará Lanzará un grito de guerra, gritará Sobre sus enemigos prevalecerá Proclamamos que Jesús es el Señor Proclamamos que Jesús es el Señor Proclamamos que Jesús es el Señor Demos gloria al Señor, proclamemos en las costas su alabanza Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor Proclamemos en las costas su alabanza Como guerrero el Señor saldrá, como alón de guerra se levantará Gritará, lanzará un grito de guerra, gritará Sobre sus enemigos prevalecerá Sobre sus enemigos prevalecerá Gritará, lanzará un grito de guerra, gritará Sobre sus enemigos prevalecerá Sobre sus enemigos prevalecerá Proclamamos que Jesús es el Señor 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 Proclamamos que Jesús es el Señor